buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube les habla de sus antonio almer garzón técnico de liberación y lavadoras en este momento tenemos una lavadora de la marca AVA el modelo es LLA 120 AD ahora lo que les voy a enseñar lo que es la programación pero antes de todo quiero darles a conocer lo que es el diagrama y el modelo la capacidad del batidaje que tiene esto lo trae en la parte de acá atrás esto con qué fin lo hago muchos amigos me preguntan que donde este tipo de lavadoras no usuarios lava es hay donde dice rpc después ver ahí toda parte fabricado en rpc significa república popular china antes de ustedes el logotipo ahora ya dicen más en china pues lo mismo esta es una lavora automática ustedes una lavora automática LLA 100 la capacidad es de 12 kilogramos 24 libras el consumo de 600 vatios esto fue y aquí le voy a un pequeño digámosle así a los amigos que algún día se le llega muchas veces a calcomanía con el tiempo de cuando el agua se pierde entonces si aquí les voy a dar a conocer lo que es el diagrama eléctrico no es el diagrama eléctrico para cuando ya que lo necesiten ahí lo pueden obtener ahora lo que les pasa es lo que es la programación vamos parte por parte entonces ahora vamos a prenderla o no encendido tiene lo que es lavar enjuagar y sin triugar esta parte que dicen tiene lo que llaman el seguro para niños que son nivel nivel del agua y la función en el momento de hundirlos aquí si lo hundimos ambos por tres por cuatro o cinco segundos el teclado no les va a funcionar cuando ya la hayan programado no es más que todo un seguro para que el unido toque en el teclado luego vamos a encontrar el nivel del agua cuando nos dicen encendido vamos a colocarle un ejemplo no aquí en este momento y cuando está encendido me está marcando el nivel 5 el nivel 3 y el nivel 1 cuando es intermitente me marca el nivel 6 el nivel 4 y el nivel 2 vamos a hacer un pequeño 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 repaso aquí no por ejemplo ahí ahí solamente está el nivel 1 aquí cuando está intermitente ese es el nivel 2 solamente encendido nivel 3 intermitente ahí se me apagó intermitente nivel 4 intermitente intermitente aquí encendido nivel 5 intermitente en nivel 6 o sea intermitente todo el 6 el 4 y el 2 y encendido el 5 y el 3 y el 1 luego tenemos el inicio espera que más adelante se lo explico luego vamos a ver los programas no para los programas vamos a mirar vamos a mirar para este programa tenemos que mirar este tablerito que está aquí no lo que es normal y sea rápido este tablero que ustedes ven aquí está representado acá entonces en el programa pasa lo mismo no vamos a colocarlo encendido viene siendo normal viene siendo normal jean seda estos 3 este aquí el de enseguida el que cuando es intermitente cuando ya vemos que sea lo que es lo que es lo que es intermitente viene siendo rápido en este momento ahí quedó en jean ahí quedó lo que llamamos nosotros antiarrugas o planchado permanente y ahí queda lo que lo que es seda y ahí lo que es nosotros normalmente le llamamos lo que está secado por aire secado con aire esta es la misma programación que están aquí ustedes la pueden ver aquí luego vamos a encontrar lo que es la temperatura para la temperatura ahí ya quedó programada para tibia no podemos programar tibia si por eso ya motivamos vamos a trabajar con agua caliente la podemos colocar en tibia con agua caliente y agua fría si vamos a trabajar con agua caliente bueno mis queridos amigos de mi canal de youtube de una forma muy sencilla les quiero explicar cómo podemos hacer la programación en este caso de una lavora de la marca AVA de la forma digámoslo así y vamos a iniciar unos ciclos acerca de este modelo de lavadoras para que la falla más comunes vamos a iniciar lo que es desarme y alarme de este modelo agradeciéndole mucho por la atención prestada no olviden suscribirse a mi canal Jesús Antonio a darme razón gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video